Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato, sabes que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides de mandar una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Y le pido adiós por ti Mi amor, cuando te despediste Me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que brotaban del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides de mandar una carta Va con ella mi vida, y con ella mi alma Y le pido adiós por ti Mi amor Y le pido adiós por ti Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Y le pido adiós por ti Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Gracias.